El sol de la tarde aún calentaba a finales de otoño en Beijing y la aparición de la estrella brasileña Kaká arrancó los vítores de los aficionados. El partido benéfico se dividió en dos partes. En primer lugar, los compañeros de Kaká, invictados al acto, formaron dos equipos para jugar. A continuación, se disputó un partido entre el equipo de Kaká y el de fútbol femenino juvenil del distrito de Rongjiang. El resultado del encuentro no tiene importancia. Lo importante es que los aficionados pudieron apreciar la exquisita técnica de la estrella brasileña y que las chicas pudieron jugar con su ídolo y disfrutar de la alegría del fútbol. Este partido ha mostrado nuestra intención al público presente y a los que vieron la retransmisión en directo por internet. Invitamos a Kaká a participar en el evento con la esperanza de que a través de este partido se llama más gente a prestar atención al fútbol juvenil y al fútbol de China. Aunque el nivel de nuestro fútbol es relativamente bajo, podemos ver nuestro futuro y nuestra esperanza a través de estas niñas. En 2023 se lanzó el proyecto social de fútbol juvenil Perseguir Sueños. La iniciativa se basa en el concepto de donaciones a largo plazo, la difusión del espíritu deportivo y el apoyo al bienestar público. El proyecto proporciona entrenadores de fútbol, material de entrenamiento y otro tipo de asistencia a escuelas y jóvenes de zonas remotas, empobrecidas, antiguas zonas revolucionarias y regiones de minorías étnicas, para que se promueva el desarrollo del fútbol juvenil en China, especialmente el del fútbol femenino juvenil. Esperamos que, a través de nuestro limitado poder, podamos trabajar juntos para promover el desarrollo del fútbol juvenil en China. Y también esperamos que las niñas puedan perseguir sus sueños y con su perseverancia y su trabajo en equipo, puedan esforzarse juntas para hacer realidad sus aspiraciones. ¡Gracias!